Te devuelvo tu amor No te puedo querer, no lo pude entender Esa forma de amar, búscate otro querer Que le agarre sabor a tus besos de miel Que ahí es felicidad, ya me hiciste perder Mucho tiempo también, y por eso me voy Y no pienso volver A intentar otra vez el amarnos de amor Esta vez si me voy y no pienso volver Cuando quieras sentir mis caricias de amor Te vas a arrepentir Te vas a despertar en la fría realidad Y extrañándome a mí Tú lo vas a sentir Y no vas a reír Cuando sienta el dolor Por tu gran decepción Se pondrán a llorar Tu y su forma de amar Al mirar que se va Este fiel corazón Y ahí te va mamacita Nomás acuérdate mija Cuando quieras sentir mis caricias de amor Te vas a arrepentir Te vas a despertar Te vas a despertar en la fría realidad Y extrañándome a mí Tú lo vas a sentir Y no vas a reír Cuando sienta el dolor Por tu gran decepción Se pondrán a llorar Tu y su forma de amar Al mirar que se va Este fiel corazón Y en realidad Wtile EP